después de haber iniciado sesión en mentimeter.com vamos a nuestras presentaciones si no tienen aquí va a aparecer vacío entonces vamos a una nueva presentación y le vamos a poner nombre por ejemplo la materia que más me gusta vamos a crear la presentación muy bien vamos a elegir la diapositiva ya hicimos una de opción múltiple y hicimos una nube de palabras y ahora vamos a hacer escamas o podemos hacer uno de ranking vamos a hacer uno de escamas para que lo vean ustedes cómo se presenta aquí tenemos la pregunta cuál es la asignatura o materia que más te gusta aquí vamos a poner dentro de las opciones español matemáticas ciencias vamos a agregar otra historia aquí podemos dejarlo como está podemos tener esta con deslizadores o podemos tener este gráfico de araña y le vamos a colocar asignaturas y aquí le vamos a poner valores y ahora sí ya tenemos esta parte quiero cambiarle por ejemplo el tema aquí tengo un tema blanco vamos a hacer un tema por ejemplo degradado en dado caso que no les guste este pueden utilizar este por el momento lo vamos a dejar con este este es el que me gustan ya está recuerden que este es el código que se le va a enviar a los a los jóvenes pero también podemos por ejemplo si queremos ver la presentación vean cómo se ve le damos dos veces skate para salir pero yo lo que quiero es compartir por lo tanto voy a copiar este enlace o voy a enviar este código qr le doy descarga que voy a copiar el enlace lo voy a abrir en otra pestaña te va a permitir cuál es la asignatura que más te gusta a mí me gusta más matemáticas le voy a poner un valor de 5 sobre las demás y la voy a enviar ya tenemos aquí que un participante y el valor de 5 puntos en donde se maneja esta parte aquí donde dice valores mientras yo tenga resultados ya no voy a poder modificar tiene un valor de hasta 10 ese alumno hace esto y lo envía y ahora si vean va a ir cambiando los valores imagínense que fuera por ejemplo este así se manejaría por lo tanto lo vamos a dejar así como está en la descripción del vídeo les dejaré el enlace para que puedan entrar a esta página web ya no lo vamos a dejar así como si fuera por lo tanto lo vamos a dejar de ir a estar aquí y ya no lo vamos a dejar de verlo así que el valor de la misma enlace para que puedan entrar a esta página web